En este video te voy a enseñar como hice este regalo para mi mejor amiga Es muy sencillo, pero lo primordial que vas a necesitar y es algo muy importante Va a ser conocer super bien a la persona a la que vas a regalarle esto Vas a necesitar saber algo que a tu amigo le guste mucho o quiera Yo por ejemplo le compré el libro de Bajo la misma estrella Así como le hice varias cosas que saqué del libro porque es su libro favorito El regalo principal que era el libro lo envolví en papel de china y lo puse al fondo de la caja Después puse un poco de esos como chetos o bombones que se utilizan para paquetería También agregué otros regalos como un llavero igual inspirándome bajo la misma estrella Que yo hice con fiertos Tú por ejemplo puedes ponerle un llavero de su equipo de fútbol favorito O de su película favorita o de sus cantantes favoritos También lo envolví en papel de china También le regalé unas fotografías Estas son importantes porque revives momentos bonitos que han vivido juntos No es muy caro imprimir fotografías Yo entre cada fotografía le agregué una hoja iris con una frase de sus libros favoritos Como Bajo la misma estrella o Maravilloso desastre o Las ventajas de ser invisibles Teniendo cuidado que la frase tuviera algo que ver con la fotografía detrás También puedes agregar algún caramelo que le guste Yo le regalé un chocolate y lo envolví en papel de china Le recomiendo que el papel de china sea de distintos colores También le regalé una pulsera Esta en calidad de pulsera de la amistad Tú por ejemplo si se lo vas a regalar a tu novio puedes regalarle una pulsera o un collar de novios Con un corazón o algo así Que compartan entre los dos También le hice una carta La idea de esta carta es que es mi super amiga Tú por ejemplo puedes escribir una carta o pegarle imágenes o frases Esta parte es muy personal Tú le pones lo que nazca de tu corazón Para terminar le hice este pequeño postre Cualquier cosa que quieras saber como hice más a detalle Déjame saber en los comentarios y yo con mucho gusto te enseñaré en mis próximos videos Para finalizar cerré todo el paquetito con una estampa al final y cerré la caja Envolví la caja en papel craft y le hice un dibujo del submarino amarillo de los Beatles Porque le gustan mucho y le puse un mono No es nada del otro mundo Al contrario es muy fácil de hacer y no necesitas gastar mucho dinero Y te garantizo que le va a gustar mucho Si te sirvió y te gustó este video te invito a que me regales un like Y si quieres más videos como este te suscribas al canal Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia o trauma Déjame saber en los comentarios y yo con mucho gusto te responderé Nos vemos la próxima ¡Gracias!